Música Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar Porque este mundo es grande, solo puedo imaginar Solo tengo pocos años, pero sé que llegará Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Tú me estarás buscando como yo te busco a ti Rápido jóvenes, se hacen tarde Bien formados, por favor, se bajan las mangas Buenos días, bájense las manitas Buenos días, buenos días Formados, formados, rápido Rápido jóvenes, se hacen tarde Bien formados Este uniforme se lo arregla bien, por favor Ya que vas a comprar un uniforme Buenos días Mira niño, te llevas el último Anda, ya métete que luego me regalan a mí Que por andar vendiendo llegan tarde Híjole, Zenito, le quedo mal, ya no tengo Siempre es lo mismo con el tema No se me noje, Zenito, ya mañana traigo más A mí me conviene que se paren tarde, así vendo más Buenos días Soy el profesor Alejandro Arango Vengo a cubrir la materia de artes ¿Esta es la directora? ¿Se puede necesitar primero? Soy profesor Pero de todo modo necesito me salgo ¿Dónde es? Jóvenes, buenos días Sé cuál es su estado de ánimo el día de hoy Es muy lamentable lo que le pasó a su compañera De tan cura Pero bueno, son cosas que nosotros no podemos resolver Les voy a pedir que estén tranquilos Que se acuerden bien de ella También va a ser una forma de poder ayudar a su familia A pasar este momento tan difícil La vida continúa Entonces bueno, a continuación Voy a presentarles al profesor Alejandro Arango Quien a partir del día de hoy Va a impartirles la asignatura de artes Específicamente teatro Maestro Bienvenido Cualquier cosa que se le ofrezca Estamos para ayudarle Y aquí el lema de los jóvenes Es y siempre será Hay que trabajar en equipo Bienvenido maestro otra vez Con permiso Jóvenes, buenos días Muchas gracias maestra Por nada Buen día Dije buen día Buen día Vamos a hablar sobre la disciplina Y cómo los voy a evaluar A mí se me hace reserio y enojón Pues a mí me parece que es excelente su manera de trabajar Solo que es un poco enojón El otro profe era muy alegre Pues mientras a mí me ponga diez No hay ningún problema Pues hice sus trabajos Pues igual es posible No vas a poder lamesconarle como costumbre No le lamesconé a los maestros Si acaso les traigo una manzana O dos Pues yo con un truquito de magia Seguro que le hablan del corazón ¡Adiós! ¡Cállense! Yo creo que es un gánster o algo así Ay ya Déjenme decir tonterías Y pongas a trabajar Pues la mera verdad Estoy bien deprimido por lo que le pasó a Betancourt Y iba a pedir que fuera mi novia Y ya ves Se me murió O sea pues debes de ser fuerte Ay amigo ¿Qué te digo? Son cosas de la vida O a cada quien su santo O mujer casos de la vida real O la rusa de Guadalupe Ay amigo Era una broma para hacerte reír Ten toma de mi jugo Para que veas que somos amigos Está bien Camino de tema ¿Cómo es el nuevo profe? Muy enojón ¿No? Te aseguro mi Betancourt Me hubiera encantado Como daba clase ese maestro Ay Chucho Qué bueno que no eres mujer Porque eres muy dulce Y con este calor ya tú eras derretido ¿Derretido? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No eres de chocolate? Oye tranquilo viejo No vayas a correr Porque no eres un M&M's Y si no si te vas a derretir Ya mejor vámonos a clase Porque siempre llegas tarde O demorado Ah no Verdad de negrito Buenos días Buenos días Este Me manda el maestro de ciencias A ver si puede proyectar Un video sobre su materia Aquí No sé Lo voy a checar Con la de trabajo social Y te aviso A ver si no lo voy a usar Para escuela para padres ¿Va? Ah bueno Bueno de hecho Voy a ir ahorita de una vez Te encargo tantito Sí Regreso Bueno ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? No, no, no No se te vaya a ocurrir Pensar en mí por el momento Ya ha habido muchos secuestros Sí, sí Se va a sospechar de mí No Aquí hay muchos Pero ahorita no creo Que puedan darte un buen rescate No, no, no creo Ahí viene alguien Tengo que colgar Ya hablé con la de trabajo social Buenos días profe ¿Se le ofrece algo? No, estoy aquí Conociendo la biblioteca Ah sí Está un poquito desordenada Pero Oiga Este El chavo que estaba aquí ¿Cómo? ¿Había un chavo? Sí Aquí lo dejé No, todos están completos Aquí estaba ¿No lo ha visto? No, no, no Cuando entré No vi que a nadie ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Y sabes cómo se llama? Sí No Yo sé No, no, no sé ¿De qué grupo o algo? No, no, no me acuerdo No sé Ni de su nombre Ni de su grupo Ah, pero lo que sí me acuerdo Es que es un chavo muy Muy ¿Cómo llamarlo? Con mucha imaginación Tiene mucha creatividad Se me hace que cuando sea grande Va a ser escritor O Detective Algo así Porque, ¿sabes? Pasarlo aquí en la escuela Y rápidamente empieza a imaginarse Que si ¿Quién fue el culpable? Que si ¿Quién lo planeó? O sea Bueno, ya, ya, ya Me interesa conocer a ese chamaco Por favor Si sabes quién es Le dices que tengo algo para él Claro que sí, profe Yo le investigo A partir de este momento Es pieza clave de mi estancia En esta escuela Gracias Señorito Mira nada más ¿Qué que le traes? Puede ser como si hubieras visto al muertillito O algo así Pues si Ya se aclaró Que no es ningún niño parecido Es un par de gemelizos chorrillentos ¿O será que ya amenazó a tu bebé Y se te ha reventado la mente? Pues ahora sí No, pues sí Yo creo que sí Esto es algo grave Gánate Sácalo 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 Maldito animal El demonio Sácalo Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué? Tenés razón ¿Qué? El profesor El profesor Es ¿Qué le pasa a este niño? ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo ¿Qué se pasa? ¡Rápido! ¡Reacciona! ¡Llámenlo al doctor! ¡Llámenlo! Calmate Tú sí que te has desmayado un buen de veces Ya llevas como cinco este año Y ya te vas a ganar el desmayón del año Lo bueno fue que ya el doctor Ya ya te fue a conseguir un pantalón de trabajo social Porque estás todo mojado Y ya te llamaron a tu casa Pero ¿Y ya lo atraparon? ¿Al quién? ¿Al secuestrador? Pues sí Supongo Ayer oí unas noticias Que atraparon a una banda de secuestradores Pero falta el jefe ¿Y eso qué tiene que ver con los desmayos? Pues que el Kevin tenía razón El maestro es un secuestrador Yo oí clarito cómo he hablado con alguien Cálmate Es otra de tus historias Ya nada más falta que salgan ahí los vaqueros Así Y empiezan a disparar Y que les disparen a los zapachos Montados en sus caballos Así Y que les disparen ¿Crees que hasta me hubieran meado Por andar inventando mis historias Sobre apaches y vaqueros, eh? ¿Y sobre Erick Si golpean a Kevin y escenaros? Ya, calmados Este min Ya, no te huites Mejor siéntate No sabías A volver a mear Ya, mejor ándale Cuéntanos Bueno Pues habrá que investigar Por nuestra propia parte, eh Y cualquier cosa Habrá que llamar a la policía Pero no podemos llamarles Hasta tener algo seguro Hasta tener pruebas, eh Habrá que investigar mañana, eh Hoy ya es muy tarde Pues sí Ya pasamos casi todo el día Aquí por lo de tus meados Además ya van a tocar para la salida Y mañana tenemos clase con él Jesús Jesús Su trabajo ha superado al de todos Es la mejor exposición que me ha presentado en años Muchas felicidades Tiene 10 en el trimestre Y no solo eso Gracias a su compañerismo Su equipo ha obtenido las mejores calificaciones Felicidades Chucho Chucho Eres el más disciplinado de tu grupo Y para premiarte Serás el abanderado del escolto ¡Suscríbete al canal! ¡Chucha! 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 Jesús Jesús Dime, nena Quiero decirte algo Me quiero decir algo Es que... Eres el más guapo de todos los compañeros Oye, ¿aún? Y al que todos admiran Y envidia Y quisiera pedirte que... Que fueras mi novio Mira, condenado flojote Ya párate Jesús Párate por favor Ya, levántate ¿Por qué te veniste a dormir al cuarto de tu hermana? ¡Ándale ya Jesús! Ya levántate Es bien tarde Como siempre Tú siempre lo mismo Te voy a mandar a vender chicles afuera de la escuela Y ya... Así no van a decir que no fuiste a la escuela De veras te pasas ¡Ándale! ¡Ya levántate! Estaba soñando re bonito Pues a ver que estabas soñando Porque me decías No nena Mis compromisos son muchos ¿Mmm? Ni tus obligaciones atiendes ¿Qué quieres que pienses? Ni siquiera puedes meter un gol Sí, sí, ya... Te sacan al primer minuto Y luego... Sí Ay, de veras que me das asco ¡Apúrate ya! ¡Apúrate! Ten, ponte el suéter ¡Apúrate! ¡No te tapes otra vez! Te vas a volver a dormir A saber, te conozco ¡Dale! ¡Toma el suéter! ¡Apúrate! ¡Ay! Me das no sé qué Sí, ya... ¡Tómame! Mi hijo sale igualito a su padre ¿Ya ves? ¿Para qué no te pones abusada? ¡Mira con quién vine a correr! ¡En mí se parece a mí! ¡No te pones! Ya, ya veas que estás 책 ¡Buen Lieutenantui! ¡Para qué no me nothin цветas! ¡Apúrate ya! ¡Gracias por ver! ¡Mira más en Watá Primera imagen, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros también queremos aprenderlo. Pues entonces a trabajar. Bueno, yo voy por mi dieta de biología y nos vemos a ratito. Gracias. 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 Ponte el cinturón por favor. Sí. Adiós, Alfonso. ¿Listo? Sí. Vámonos. Oigan, ¿tienes la Alfonso? Sí, 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 sí. ¿Por qué este mundo es grande? Solo puedo imaginar. Solo tengo pocos años, pero sé que llegará. Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá. Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí tú me estarás buscando. Como yo te busco a ti. No sé dónde comenzar, porque este mundo es grande, solo puedo imaginar. Solo tengo pocos años, pero sé que llegará. Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá. Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí tú me estarás buscando. Como yo te busco a ti. Todavía no te encuentro bien. ¡Sí, sí, 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 sí! Gracias por ver el video.